¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, la verdad muy emocionados por la oportunidad, es una invitación que nos cae re bien, estamos justamente comenzando lo que serían nuestras presentaciones en vivo, tenemos un año trabajando en ensayos y ahora trabajando en un disco, así que esta oportunidad que nos dan en Brook es muy buena para nosotros podernos proyectar. A pocos días de la fecha, hablabas de que ya tienen un año de ensayos, son de incrementar esos ensayos, son medio obsesivos, ya tienen armadito lo que tienen pensado, ¿cómo lo viven? Siempre, siempre venimos ensayando dos veces, le metemos siempre dos veces a la semana y tratamos de meter alguno más cuando se viene una fecha más, esta la sentimos muy importante, así que sí. Y con el tema de la lista, ¿ya más o menos está orquestado lo que van a hacer o pueden modificar cosas hasta los últimos ensayos, como lo vive cada banda, en este caso la de ustedes? Sí, bueno, siendo una fecha especial, estamos trabajando algunos sonidos nuevos para mejorar un poco lo que sería la intro, sí, en base a los temas ya está todo consolidado, o sea, ya está todo sellado en ese tema. Si bien todos los cañones apuntados al 19, de acá lo que queda fin de año, objetivos, tocar mucho en vivo, están grabando algo más nuevo. Terminar el disco principalmente, ya estamos en la parte de edición de baterías, queda grabar los otros instrumentos y sí, después tocar mucho en vivo, presentarlo. Poder presentarlo en vivo y grabar un video, es lo que nos gustaría, grabar un video, hacer una producción de eso. ¿Se pone en fecha para la salida de disco o cuando el laburo y todas las cosas se alinean y esté? Fecha como tal de salida, no, puesto que es un trabajo arduo que muchas veces se complica, estamos en etapa inicial, ya grabamos todas las baterías y los temas ya están compuestos, o sea, solo queda armar todo lo que tenemos en mente y trabajarlo. Mucho trabajo. Sí, mucho trabajo, pero con gusto. Chicos, redes sociales, ¿dónde la gente puede conocerlos un poquito más? Escarbar ahí o estar atento a novedades de fechas que vayan apareciendo. Bueno, tenemos Facebook, tenemos Instagram, Zurdo Proyectil, y tenemos el SoundCloud donde está grabado el primer disco de la banda, está subido ahí, es soundcloud.com barra zurdo guión proyectil, ahí está todo. Y lo más importante, repitamos la invitación, 19 horario, se pueden conseguir entradas anticipadas, todo lo que haya que anunciar, ¿quién es la mejor acá, la memoria acá? Tenemos anticipadas, es el 19 en Brook, Juanma Justo y Honduras, a las 21 a 30 horas puntual arrancamos nosotros, tocamos con bandas amigas y se pueden conseguir anticipadas si nos quieren escribir por el Facebook, las tenemos nosotros. Bueno, gracias por esta primer visita, acá las puertas de la guarida quedan abiertas para ustedes, los esperamos con muchas lindas novedades, ojalá por delante. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer, viste, te perdoné. Bien, 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 gracias. Gracias.